Estábamos discutiendo ayer lo del tema de Ecuador, donde tú pones en duda de que la muerte de Villavicencio haya sido producto de una conspiración del gobierno. Sí, totalmente. Tú pones en duda eso. Ya habló la viuda. ¿De quién? La viuda de Villavicencio, que se llama Verónica. Tengo que buscarlo ahí. Pero ella hace unas preguntas que son las mismas preguntas que yo me estaba haciendo. Ella dice que cómo es posible que su esposo, teniendo unas alertas de seguridad de una escala del 97%, es decir, alerta máxima, el Estado no le haya brindado la protección necesaria aún más cuando semanas antes había sido amenazado directamente por las bandas de los cholos, de los chonos y esta gente. También ella se pregunta que por qué su escolta no lo llevaba en el carro brindado, blindado en el cual estaba acostumbrado a moverse durante las últimas semanas luego de las amenazas. Ajá. ¿Verdad? ¿Verdad? Otro íntimo amigo del fallecido declaró que cómo es posible que la policía no protegiese la vida del autor material del hecho y que lo rematara en la fiscalía. O sea, a ellos lo agarraron vivo, al disparador, al matador, y lo mataron, ¿entiendes? Ajá. La policía. Entonces, yo te digo a ti, o sea, que el mayor beneficiario de esta muerte no es Correa, que es a quien quieren culpar. Ajá. El mayor beneficiario de esta muerte es el presidente Lazo, quien está en riesgo de caer preso una vez gane la corriente de Correa. ¿Por qué? Porque él se libró, se libró de un juicio político usando un artículo de la Constitución que le daba la potestad de disolver la Asamblea Nacional de una forma dictatorial, pero estaba en la Constitución. De esa forma, fue que él se libró del juicio político y evidentemente anunció que no se presentaría. Y uno de los que lo apoyó a Lazo, uno de los que lo apoyó, fue precisamente el difunto Villavicencio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, muchos estamos especulando con el hecho de que la muerte de Villavicencio lo que busca es tratar de bajar un poco los números de Luisa González, la candidata que representa la corriente de Correa. O sea, bajar los números para forzar a una segunda vuelta. Ahora, conéctame eso. ¿Cómo bajarle los números con eso? Con toda la campaña y la narrativa que quieren hacer. Ahora, de martirizar a Villavicencio, echarle la culpa a la corriente de Correa. Y no solamente a la corriente de Correa, sino también le quieren echar la culpa también a Petro. Porque es un gobierno afecto a la corriente de Correa. Tú sabes, mírame, déjame decir, darte información. Tú sabes que también habló la hermana de Villavicencio, ¿verdad? Aparte de la esposa, habló. Primero, la esposa cuestiona de que por qué el Estado no lo protegió más. La hermana también cuestiona por qué el Estado no lo protegió. Que lo dejó solo, dijo la hermana. Solo no, es que usted es candidato. Entonces, óyeme, usted es precandidato. Y aquí en cualquier parte del mundo, del mundo, cuando usted es precandidato, usted tiene una escolta que es privada, ¿verdad? Que tiene que cumplir con unos protocolos de protección. Y cuando hay una falla en los anillos de protección, usted tiene que cuestionar a su seguridad, la que estaba ahí. Eso es válido lo que ella dice. ¿Por qué no está el vehículo blindado? ¿Por qué los anillos de protección fallaron en el protocolo? Yo te podría señalar todos los puntos que fallaron. Porque, sí, eso se estaba analizando. Yo lo estaba viendo con un experto también hablando de eso. Y hay mucho cuestionante en cuanto al protocolo de protección VIP que debió tener el precandidato presidencial, el difundo. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes que ver el aspecto político. Villavicencio era un enemigo acérrimo de Correa. Villavicencio fue quien puso en las cuatro esquinas a Correa destapando escándalos de corrupción de Correa durante su gestión, durante su administración. Inclusive los negocios que tenía el gobierno dirigido por Correa con China y el petróleo. Él como periodista fue que desveló eso. Inclusive hay videos de Correa donde, donde le dice a Villavicencio que su venganza personal iba a ser ejemplar. Correa, diciéndole a Villavicencio. Hay un tweet que salió ahí donde Correa dice que se le va a acabar la fiesta prontamente. que tú puedes interpretarlo como una amenaza política no necesariamente criminal. Sin embargo si tú buscas en las redes sociales ha trascendido imagen del matador haciendo campaña con Correa. Eso no se ha probado. Bueno. Eso es una foto ahí. Bueno, y lo que tú dices se ha probado porque lo tuyo es una teoría que está haciendo aquí. Lo tuyo es una teoría conspirativa. Sí, es una teoría. Que el mismo lazo de una forma que nada más tú la puedes explicar y entender va a ligar que una persona que está pirando que está en un cuarto lugar que no marca un 10%. Si se muere repentinamente le va a arrestar a la que está convirtiendo por el pasado. Mario, martirizarlo le sube al que lo releve y además daña la imagen del opositor. Entonces, ¿con quién tenía problemas directamente Villavicencio? Con Correa. Y con las bandas. Exactamente. Entonces, después de Correa políticamente los problemas que tenía Villavicencio era directamente con el crimen organizado que los amenazó, él amenazó al crimen organizado ¿verdad? De que los iba inclusive a crear una cárcel de máxima seguridad para trancarlo. Y este tipo, alias Fitoe, que él directamente lo amenazó a él de que tú te vas a podrir en esta cárcel cuando dice el presidente, ese le respondió y lo amenazó de muerte. Entonces, coño, es muy traído por los pelos, yo venir aquí a teorizar que Lazo, el presidente actual, es para mí el más sospechoso y no la banda que lo amenazó de muerte. No, Lazo, que es un aliado que es cercano, que le conviene lo que está haciendo, lo que estaba haciendo Villavicencio en contra del correísmo, no, él es más sospechoso que Correa que lo ha amenazado más de diez veces, que Correa que es a quien Villavicencio ¿verdad? le demostró o lo puso en el tapete los posibles actos de corrupción que hubo durante la ambientación de Correa, coño, a quien estaba jodiendo Villavicencio era Correa, a quien estaba poniendo la cuatro esquina era a Correa, a quien él señaló como corrupto, a quien Correa le respondía directamente amenazándole, diciéndole que el corrupto eras tú, era Correa a Villavicencio y después de Correa quien lo amenazó de muerte a Villavicencio fue el crimen organizado, la única persona que no ha tenido conflicto con él, Lazo, la única persona que no lo ha amenazado, Lazo, la única persona que se ha beneficiado de lo que ha hecho lo que hacía Villavicencio, Lazo, coño, para ti era el más sospechoso, o sea, tú o te gusta hacer una película de una vaina o tu correísmo, porque tú le correís, evidentemente, te ha llevado a crear una fábula para tú distorsionar lo que está pasando, ¿verdad? y echarle la culpa a otro sector que no sea Correa porque es el que evidentemente está dentro de la candelada como está pasando, para tú sacarlo de la candelada, bueno, vamos a sacar Correa, vamos a crear esta fábula de conspiración, de que Lazo articuló un plan macabro, conspiranoico, para que cuando lo maten afecte la candidatura del que apoya a Correa y él se le va a echar la culpa de ellos y él de alguna vez no me jodas tú a mí. Bien, antes de pasar a Delio, lo que yo creo que tú entiendas es que al que menos le convenía que matasen a su enemigo público era Correa y aún ahora faltando 10, 9 días para las elecciones donde la corriente de Correa estaba ganada. Esa es tu percepción, la percepción, todo el que tiene enemigo público, lo que más quiere, lo que más que le conviene es que se muera a su enemigo. No, no, nada más en tu mundo que no quiere eso. Esa es la persona que está a punto de ganar unas elecciones. Eso no es cierto. Eso de que el que más le conviene al que tiene un enemigo público no porque se convierte en el primer sospechoso. A ti te conviene que a tu enemigo le vaya muy mal pero no en el momento en el que están en la competencia los dos porque se te pega a ti, se te pega a la ganada. Van dos cosas, número uno, que eso es una pregunta que yo quisiera, si ustedes no tienen la respuesta déjala abierta. ¿Hay alguna forma de establecer una conexión, un vínculo de algún tipo entre las bandas y Correa o Lazo? Porque la banda puede ser simplemente un brazo ejecutor. Si existiera la forma de establecer un vínculo entre uno y otro, entonces es posible que ahí encontremos al intelectual. Eso es por un lado. Eso es lo que quieren hacer y muestran una foto de un muchacho, un joven que está con Correa y después muestran la foto del matador hinchado. Y son sorprendentemente parecidos. Hinchados no. ¿Tú lo viste la foto? Sí, yo lo vi sorprendentemente parecido. Si no él es su hermano gemelo, para mí. No son parecidos. ¿Qué no son? Sí, fíjate en la nariz, la forma de los labios. El poder, la nariz no puede, porque la nariz tú vas a ver diferente la barbilla, pero el tipo tiene... Amigo, el poder de los medios de comunicación. El cabello, el corte del cabello, las orejas, todo. El poder de los medios de comunicación. La ropa. Que te presentan una foto. Ni siquiera que es calvo uno y otro no, que otro blanquillo no. El mismo colosado. El mimito. No, tú no tienes como saber si es que está con Correa y el calvo porque tiene gorra. No se parecen, señores. Adelante. Tiene gorra el que está con Correa. Tú no tienes como saber que es calvo. Porque fue también los mismos rasgos en los que yo me fijé. Sí, el tipo es sorprendentemente parecido. Yo no podría identificártelo directamente pero cumple con los parámetros para ser identificado como él. O sea, es muy probable que sí sea esa persona. Si no, es alguien que es casi idéntico. Es una enorme casualidad. Otro punto que yo quisiera en este momento destacar. Lo que dice Mario que él ya conversó con un experto. Es decir, Mario, pero tu conversación en tu vida personal el público no la conoce. Entonces, uno tiene que tratarle un poco de desglosar. Primero, 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 yo no sé por qué tu afán en sostener tus puntos de vista en contravenir con lo de otros. ¿Y de dónde tú sabes que yo estoy contraveniendo lo tuyo? Yo no he dicho, yo no dije, voy a repetir lo que dije. Ese es el asunto, no lo dijiste. Y lo que te estoy pidiendo es que, mira, lo que dije es que lo digamos. Escucha bien, escucha bien porque tú estás diciendo que yo dije una cosa que no dije. Te estoy ayudando. No, yo estoy diciendo que tú no dijiste una cosa que debiste decir. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Ok, la cosa que debiste decir. Ok, también, déjame decirte porque tú sigues discutiendo contigo mismo que tú eres como a lo que te diga. Mírame, yo no dije que yo hablé con un experto, yo dije, vi, vi las versiones de varios expertos, expertos, que fueron entrevistados expertos en seguridad criticando las diferentes falencias o errores en el protocolo de protección que tuvo la seguridad de Villavicencio. Bueno, pues eso es lo que yo quería señalar en este momento. Resulta que lo primero es que no parece ser una escolta profesional. Esos tipos no son seguridad VIP entrenados por ningún sitio. Ellos parecen unos guachimanes. Guachimán en la peor expresión de la palabra. en la expresión vergonzosa de la palabra. Al final, yo llego a la conclusión de que a Villavicencio lo vendieron por dos cosas que ocurren en el último instante. Una es que al otro lado del vehículo, blindado o no, eso es un asunto de disponibilidad. Si no está disponible el vehículo blindado, pues la seguridad lo va a transportar en cualquier vehículo, pero va a cumplir con los protocolos. Él no viene con un chaleco antibalas teniendo una amenaza. No se coloca nadie al otro lado del vehículo en la ventana. Alguien que tenga chaleco antibalas porque si no tiene chaleco no es una barrera más allá que la visual. Si el arma es de un calibre alto lo cruza sin problema, atraviesa la puerta y mata al VIP. Así que debía ser alguien con chaleco. Y lo peor de todo, lo más obvio, y que yo tendría a ese tipo preso, en el momento que se arma el tiroteo, el seguridad que tiene la puerta en la mano la cierra cuando se ve la mano de Villavicencio intentando abrir la puerta para salir, él le cierra la puerta del vehículo y se agacha. Luego de haber iniciado el tiroteo. ¿Y eso es correcto? No, de ninguna manera. En el momento que inició el tiroteo afuera. Exactamente, porque el tiroteo del otro lado que está, es el momento de sacarlo de ahí y llevárselo. O sea, que en el momento que tú bloqueas la puerta, quitas la posibilidad de llevártelo. Y más si el vehículo no ha blindado. Sobre todo, si es un vehículo blindado que tú sabes que es blindado, entonces lo correcto es meterlo adentro. Y eso justifica la lluvia de disparos hacia el vehículo. O porque no hay nadie del otro lado del vehículo. aunque fuera, oye que pasa, aunque fuera blindado del vehículo, la lluvia de disparos iba a ser directo del vehículo porque él estaba montando. Los errores primarios para que a mí son más significativos que eso, porque son humanos independientemente del entrenamiento. Yo mencioné eso en los finales. si son escoltas profesionales saben lo que están haciendo. No, es el problema. O sea, un escorta profesional no hubiese fallado en lo básico que es el anillo, independientemente del criterio que tenga el candidato porque él no andaba con chaleco porque él no quería. Ahora bien, hay cosas que son innegociables en temas de seguridad personal, VIP en ese sentido. O sea, hay un anillo de cercanía, hay una planificación para sacar a la figura. Entonces, ¿cómo ese tipo cruzó esos tres primeros? O sea, hay varios anillos de protección. En la multitud deben haber gente identificando perfiles sospechosos. ¿Cómo ese tipo llegó hasta ese punto armado? O sea, hay una falencia de todo el tamaño en la protección en lo más básico. O sea, usted tiene que tener unos cordones, unos anillos, alrededor, identificando perfiles sospechosos. Y usted fue un tipo con una mano. O sea, porque no fue un rebolo, fue un arma larga. O sea, ¿cómo tú llegas desde Pekín a llegarle a un candidato y en los lugares más vulnerables? Porque eso también es lógico, aunque tú no seas un experto en seguridad. O sea, ¿dónde se le puede llegar a una persona más rápido? ¿El entrada o salida de un lugar? Porque es más difícil llegar a la tribuna, a donde está, a la mesa. ¿Tú le llegas más rápido a la salida? A la salida, particularmente a la salida, ni siquiera a la entrada, porque en la entrada te pueden sorprender. No, también. Es la hora a la que llega, pero la hora a la que sale tú la sabes. No, pero las dos son vulnerables, una más que otra, pero las dos son las dos más vulnerables. Las dos salidas son las dos más vulnerables. Entonces, en ese sentido, si tú sabes que la salida es la más vulnerable de todas y tú vas a sacar a la persona protegida, ¿cómo es posible que tú no tengas tres, cuatro anillos activos? ¿Cómo que ellos no están en alerta? Más aún cuando una persona ha sido amenazada de muerte por el crimen organizado. O sea, eso no tiene sentido. Tú tendrías al menos dos capas de seguridad. Claro. Al menos dos. Entonces, ahí hay una falencia evidente en el anillo de seguridad, en el equipo de seguridad primero. ¿Y en el Estado? No, porque es que tiene su responsabilidad porque las denuncias ya estaban puestas de las amenazas. Y no solamente las denuncias ya estaban puestas, sino que tienen meses matando funcionarios, públicos, alcaldes, Sí, pero que había policía alrededor, hermano. Lo que pasa es que la seguridad personal, privada, VIP, son profesionales que no son de eso, no es el entrenamiento que se le da. El policía no está entrenando para eso. No está para eso. Hermano, está equivocado. La seguridad personal así, para personas así, inclusive las que las que protegen al presidente de la república de los países, tienen un entrenamiento especial, particular. Eso es por inclusive niveles. Yo escuchaba al experto hablar de que hay diferentes categorías, categoría 5, del 1 al 5, donde la 5, la número 5 es la más alta. Nayib, por ejemplo, Nayib Bukele, de El Salvador, es categoría 4, no es 5, 4. Nayib Bukele, de El Salvador. El presidente de aquí, Luis Abinader, es categoría 3. ¿Tú me entiendes? De las 5, un país como este que no pasa nada. Es mucho menos en cuenta. ¿Tú me entiendes? Exactamente, aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué nivel de protección necesitaba ese aspirante, porque no es presidente, según las funciones, pero un aspirante a la presidencia, que estaba marcando 10, que podía ser presidente, uno de los posibles presidentes era él, de Ecuador, ¿tú me entiendes? Uno de los posibles presidentes era él, porque estaba ahí, estaba marcando. Entonces, debía tener una seguridad capacitada y con un protocolo bien definido. Hay una falencia. Tienen que investigar esos escoltas de los que sobrevivieron, tienen que estar toditos detenidos, e investigados, y ver la vinculación, porque eso es fácil. ¿Qué dijo Lazo ahora? ¿Qué anunció Lazo allá en Ecuador? Que se puso en contacto con el FBI para que el FBI sea el que haga las investigaciones de rigor hasta el último detalle para transparentar la investigación de qué pasó y cuáles son los vinculados. ¿Tú crees que el FBI se va a prestar para tapar al gobierno? No, no se va a prestar para tapar a nadie. Claro que sí. El FBI, el FBI, el FBI es un organismo estadounidense y se va a tapar para tapar lo que le interesa al gobierno. Lo que puede pasar con el FBI ¿Y en qué le beneficia a Estados Unidos tapar que si fue Lazo? No, puede beneficiar. Eso es un asunto de lo interés de cada quien. Ahora, el FBI lo único que va a hacer es que el informe se lo va a entregar al presidente y él ventilará de ahí lo que a él le convenga. Pero el FBI no va a amañar el resultado porque así no como ellos funcionan. Si no, Nixon no hubiese tenido que renunciar cuando hace 50 años de eso ya. Nixon no hubiese tenido que renunciar hace 50 años y el FBI obedecía al gobierno de quién. El FBI es sin nombre de transparencia. El FBI no, lo que es una estructura muy grande que se vigile ella misma. El agente que envíen va a hacer su trabajo y va a presentar un informe ahora que lo superiore a él o el presidente que reciba ese informe lo divulgue a otra cosa porque el FBI no tiene jurisdicción. No, no, tú estás confundiendo el FBI con la CIA. No, no, yo no estoy confundiendo con la CIA. Dos, dos, dos. Ahora bien, ¿en qué no creen? ¿Por qué tú dices que yo confundo el FBI con la CIA? Porque tú hablas del FBI como si fuera la CIA. ¿Por qué es lo mismo? No, 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 no es lo mismo. Y va a responder a lo mismo. No, no es lo mismo. Inclusive, la creación de la CIA fue paralelo al FBI exactamente por eso que tú dices, que no podían hacer eso que tú dices. Mi hermano, mire, eso de involucrar a la CIA, eso de involucrar a la CIA ahora, lo que... Al FBI. Perdón, al FBI. ¿Te das cuenta que como te traiciona la mente? Es que es la misma mierda, coño. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. No, 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 no. No es lo mismo. En su forma de operación y su estructura, en nada. En nada se parece. Hay que ser claro con eso. En nada, nada, nada. Ahora bien, la misión que yo voy a hacer ahí, la misión que el FBI va a hacer ahí en Ecuador va a ser lo mismo que hubiese ido la CIA. Es lo mismo. Según ti. ¿Qué van a hacer? A reforzar la política que ellos quieren que esté en Ecuador. Porque lo que pasa es que en Ecuador le tienen un miedo terrible a los sectores de derecha a que vuelva Correa, la corriente de Correa. Y no solamente los sectores de Ecuador, sino Estados Unidos. Y el pueblo también le tiene miedo. Estados Unidos es el mayor interesado en que la corriente de Correa no vuelva a Ecuador. Porque Ecuador es algo demasiado... O sea, es una prioridad para Estados Unidos, Ecuador y Sudamérica. ¿Verdad? Ecuador, recuerden que está en medio de Perú y Colombia, que son los mayores exportadores de drogas del mundo. ¿Me entiendes? Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que la corriente de Correa no vuelva. Y por eso, cuando anuncian que la CIA va a Ecuador, es ok, reforza la crisis mía. FBI no la CIA. El FBI. Reforza la... Lo que pasa es que no pidieron ayuda de la CIA porque ya era demasiado evidente. ¿Verdad? Porque la CIA tiene mucho mala, mala prensa que... Para guardar las formas. Pero, eso reforza mi tesis, señores. Todo, mira, todo apunta a Correa, como dices tú. Correa ha tenido unas discusiones en público con este señor. Este señor es el enemigo público de Correa de toda la vida. Fue uno uno de los responsables de que Correa saliera al exilio. ¿Verdad? Los sicarios son colombianos. Que eso los conecta al amigo de Correa que es Gustavo Petro. ¿Me entiendes? Que ya lo están mencionando. ¿Me entiendes? Todo conecta a Correa. Y ya por eso no a Correa. Y Correa es el menos... Y Correa es quien tiene a su candidata a punto de ganar las elecciones de Ecuador. Es al único que le convenía... Sería realmente muy imprudente de parte de él haber sido el que... Correa lo que tenía que hacer era mandar seguridad de él a proteger a ese candidato que era su enemigo público. ¿Me entiendes? No podamos ser tan ingenuos, señores. Y eso de que la CIA es una muestra de... Que no es la CIA, es el FBI. Mi hermano. El FBI. 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 Es una muestra de que el gobierno de la CIA no tiene nada que ver con eso. O sea, una ingenuidad pensar eso. FBI. Señores, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.